En la ceremonia de clausura, invitamos a subir a Wagner Maya y Ariel Weger. Adelante. Bueno, buenas tardes nuevamente. Gracias por echarlo a Lynch, de todo corazón, por si no hubiese sido insoportable. Vamos a pasar a la ceremonia de clausura. Bueno, yo estoy representando a LACNOG. Voy a, espero hablar bastante poco, aburrirlos poco. Tengo muy poquitas slides. Básicamente, quiero dar algunos datos de lo que fue la agenda de nuestro evento. Nosotros tuvimos 37, perdón, 39 presentaciones, 32 presentadores, representación de 23 países. Hubo solamente 6 presentaciones que fueron dadas por mujeres. Así que, como siempre, incentivamos a que el público femenino siga aportando a lo que son los contenidos técnicos de operación de redes. Tuvimos varios BOF. Los BOF son reuniones informales, sin una agenda muy específica, en donde se tratan temas, de nuevo, de operación bastante importantes. Estuvimos en un BOF de DNS. Tuvimos un BOF del grupo de anti-abuse. Sí, son todos grupos de trabajo de nuestra organización. En el segundo se habló de mitigación de ataques de negación de servicio distribuido. Tuvimos, bueno, tuvimos y fuimos parte de varios tutoriales. Sí, hablamos de BGP, de RPKI. Hubo mucho contenido de RPKI en este evento. Como siempre, hablamos de peering. Ahora, de hecho, les voy a hacer un anuncio. Estuvimos apoyando la reunión del NOC, del Grupo Operadores de Red de Panamá. Hicimos actividades de creación de robas de RPKI. Estamos colaborando para que la región firme sus anuncios. Bueno, también hubo un par de anuncios importantes. Más allá de que los grupos de trabajo siempre están interactuando con todas las cuestiones que están alrededor de la comunidad. Y se anunció un proyecto de seguridad por el grupo de routing de LACNOC. Un proyecto de seguridad del sistema de ruteo de red clara usando RPKI. Estos fueron más o menos los temas o algunos de los temas que estuvimos tratando durante toda esta semana. Y bueno, ahora el anuncio del Peering Forum. Como podrán saber, el Peering Forum es una actividad que se va a realizar en el próximo LACNIC 33. Que, bueno, coordina todas las acciones de interconectividad de los participantes de la región. Y nosotros hemos elegido un nuevo chair del Working Group de Peering Forum. Agradecemos de paso a Arturo Servín, que es el chair saliente. Y el comité de nominación ha seleccionado a Thalía Mares de Facebook. Thalía, bueno, lamentablemente tenía avión en este momento, no pudo estar presente. Pero bueno, desde acá le mandamos un cálido saludo. Así que toda la parte de la organización por parte del LACNOC del próximo Peering Forum va a estar a cargo de ella. Bueno, como todos los años tenemos elecciones, tenemos renovación de nuestros puestos. Ustedes recuerden LACNOC que es una organización abierta. Y todos los que estamos subidos acá arriba o los que estamos participando de alguna manera, somos elegidos por la misma comunidad. Durante este año vamos a tener las elecciones. No tenemos todavía la fecha certera. Pero sí vamos a estar renovando dos puestos del board, sí del directorio, y tres puestos del comité de programa. Así que los invitamos a los que quieran participar y a los que quieran sumar su esfuerzo a participar del proceso de elecciones. Agradecimientos, como siempre, bueno, al público que vino hasta acá, al staff del ACNIC, sí, representado por Oscar y toda su gente. Realmente nos hacen sentir como en casa, somos todos una gran familia. Agradecemos a todos los sponsors que nos apoyan todos los años. Al comité de programa que trabajó muy fuerte para conseguir todas las presentaciones que fueron excelentes. Por supuesto que también tenemos que agradecer a las personas que presentaron proyectos, que presentaron trabajos y no pudieron estar acá hoy por diversos motivos. a las traductoras que, bueno, pobres, las hacemos sufrir en todos los eventos con nuestros acrónimos y nuestras cosas. Y finalmente a los becados y voluntarios que nos ayudaron en todas las sesiones. No tengo mucho más que decir, les agradezco, nos vemos el año que viene. Y bueno, nada, dejo ahí un link para que visiten nuestra página. Muchas gracias. Aplausos Bien. Tuvimos una semana muy exitosa. Creo que ya están todos cansados pensando en sus viajes de regreso. Y voy a ser bien breve. Solo para destacar algunos datos relevantes del evento. No tengo nada tan divertido como Alejandro preparado a Kahoot, pero tengo algunos datos aquí, acá también. Tuvimos 511 participantes de 34 países diferentes, 99 de Panamá y más de 2.000 remotos. Y hubo una diversidad muy importante de eventos. Tuvimos 9 tutoriales técnicos. El foro de políticas con 9 propuestas y mucha discusión presencial y mucha participación remota también. El primer foro de ELIAS y la reunión del ACCESSITS. Los paneles de seguridad y privacidad en DNS. El panel de tecnologías para pequeños ESP, que pasó hoy. La actividad de IT Women, promovido por el grupo de proyectos de mujeres en tecnología. Y participaron 70 personas. Destaco también la reunión de LAC-EX, LACNOG, con todas sus presentaciones técnicas de altísimo nivel. Y el foro de operadores de red. Y el hackathon, el segundo hackathon de LACNIC. Quisiera agradecer especialmente a todas las personas que colaboraron de distintas maneras, en distintas funciones, para llevar a cabo este evento con éxito. Como los instructores de los tutoriales, los moderadores del foro de políticas, Ariel Weher y Thomas Lynch. Los coordinadores del grupo de becados, Carmen, Dennis y Jorge Vila. Y el grupo de becados. Asimismo, agradezco a todas las organizaciones y actores que, de alguna manera, enriquecen este espacio, generando sinergias y debates muy importantes para nuestra comunidad. Y quisiera siempre destacar el trabajo de las personas que hacen parte de la infraestructura, de los servicios que están por detrás de la parte logística para la construcción de este evento, como los intérpretes, los responsables por el streaming y audiovisual. El equipo de UAU, que nos apoyaron con la logística. Sobre conectividad, la conectividad Wi-Fi hecha por Cisco. El enlace principal de datos de UFINET y el enlace de backup por cable y wireless Panamá. Y, por último, agradecer a todos los participantes, a todos los voluntarios, a todos los integrantes de LACNOG, agradecer a nuestros sponsors, y principalmente, una vez más, al staff de LACNIC, porque mientras estábamos disfrutando aquí, creo que muchos ya estaban trabajando, no solo en este evento, pero en la organización del próximo en Cali y del otro en Bolivia también. Y, así que, para Cali nos restan 206 días apenas, así que, nos vemos todos en Cali. Muchas gracias. Simplemente agradecer la presencia de todos ustedes, los presento en sala y a los remotos, para los que viajan, les deseamos un buen viaje de retorno, y nos vemos en LACNIC 33. Gracias. 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 Gracias.